Siente emociones y sensaciones extremas con música pero de la buena Solo en tu radio, escucha esto lo que viene pero de la buena Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa, en tu sonrisa viviré, yo lo hice todo por amor y con tu dolor pa' mí, ¿me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Radio Gavilán Online es digital